Los próximos tres años serán determinantes para consolidar a Tecamac como polo de desarrollo económico y prosperidad para la región del Estado de México en donde se ubica, aseguró Mariela Gutiérrez Escalante tras rendir protesta como presidenta municipal para el periodo 2022-2024. La presidenta municipal de Tecamac señaló que dicho desarrollo tendrá que ver con la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual también presentará grandes retos para el municipio en materia de movilidad, seguridad y crecimiento de la población. De ahí, el actuar con certidumbre en todos los frentes, anticiparnos al futuro y tomar riesgos de ser necesarios, para poner a Tecamac en sintonía con la tendencia nacional y mundial y no permanecer ajenos ni actuar de forma reactiva en una realidad donde ya estamos inmersos. Gutiérrez Escalante rindió protesta en sesión solemne de Cabildo ante los integrantes del Cabildo 2018-2021 y 2022-2024 y en presencia de Erick Sevilla Montes de Oca, secretario de Desarrollo Social, quien tomó protesta a la nueva alcaldesa en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza. La presidenta municipal aseguró que en los próximos años se mejorará la recaudación, sin imponer nuevos impuestos, sino fomentando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, derechos y obligaciones comerciales, bajo la premisa de que cada peso se ha empleado bien. También anunció que se mejorará el alumbrado público para reducir el consumo de energía, el fortalecimiento de la infraestructura municipal, construcción de nuevas vialidades, ampliación de la red hidráulica, así como de espacios para el deporte, la cultura, educación y la salud.